y como se encuentran amigos y amigas de youtube espero que bien bueno hoy estaré probando la nueva versión de chicken gun la 3.7.0 la cual trae muchas cosas nuevas sin nada más que decir comencemos con el vídeo bueno veremos la sección de armas no tenemos nada en la sección de skins tenemos este logo el cual se ve bastante bien en la sección de autos tenemos esta moto la cual tiene un pingüino acá al lado izquierdo y en su foto se puede ver que el pingüino está montado en la moto por lo que veo yo creo que debe ser del meme del kawasaki y también tenemos este auto que creo que está dañado y también arriba tiene varios personajes de navidad en la sección de sombreros tenemos este sombrero de paraguas estos cascos con cuernos una corona un casco de fútbol americano un sombrero de explorador un sombrero de marinero un sombrero de samura y creo un sombrero de enfermera un gorro un casco este sombrero de bufón que queda grande y estos sombreros que creo que son de soldados medievales ahora en la sección de patas o zapatos tenemos estas patas del pingüino de la anterior actualización en la parte de ojos tenemos esta cámara que parece de los camera man y esta cara sin ojos los cuales se ven aterradores ya me imagino a las personas haciendo creepypastas con esta opción en la parte de picos tenemos estos de diferentes tamaños que son del pingüino este de un pollo vampiro este otro que parece de otra ave menos de un pollo y estas bocas las partes humanas en pollos lamentablemente no siempre quedan bien en la sección de mochilas tenemos este jetpack que me hace recuerdo a esta skin de la bazooka láser un regalo el saco de santa claus y un cohete en la sección de mods tenemos este conejo robot solo que esta vez esta modo es kibirito y let en la parte de aviones tenemos este avión de pasajeros el cual comparado con los demás aviones es grande y por último en la parte de trajes tenemos este pollo amarillo también hay aks que luego veremos cómo conseguirlo un traje gris oscuro un traje de prisionero y un traje de policía y por poco me olvido también tenemos una opción de guardar nuestros personajes y de equipártelos yo me guardaré mi personaje con el nombre de mi canal y miren acá está guardado y nos lo pone algo muy bueno bueno ahora veremos la sección de mapas no hay ninguno nuevo así que vamos a otro mapa para ver los objetos bueno ahora veremos la primera sección no hay nada acá tampoco acá si tenemos muchas cosas nuevas entre estas tenemos este ventilador que se puede activar un detalle bastante bueno también tenemos un pollo pues si al parecer es como un maniquí de un pollo y le puedes pegar también tenemos todas estas armas de las cuales estas cuatro no están en el juego así que tal vez las meterán en una próxima actualización tenemos una copa de oro un hongo marrón más hongos marrones un hongo rojo que se ve bien una maleta estas decoraciones que ponen en fiestas un árbol de navidad esta galleta que ni me acuerdo el nombre unos lingotes de oro y estos fuegos artificiales que se pueden activar y los puedes volver a activar sin la necesidad de poner otro cohete ahora en la sección de comida tenemos esta dona con puntos cafés un pastel de alguna fruta un cuernito decorado con chocolate una pizza entera y una dona de chocolate en la sección de emotes tenemos muchos tenemos uno donde sostenemos dos maletas otro donde sostenemos una sola maleta otro donde sostenemos un bolsa celeste uno donde agarramos una cartera uno donde sostenemos una maleta con ruedas otro donde sostenemos dos bolsas con comida uno donde sostenemos un paraguas un emote de llorar que se ve bien uno donde pagamos dinero por así decirlo otro donde sostenemos más plata de lo que yo gano en 10 años tenemos este baile es que creo que es este solo que con una pausa y al final tenemos este emote que no sé qué significa ahora vamos a la parte de secretos y el primer y segundo secreto se encuentra en el mapa big house si otra vez bueno acá el primer secreto tenemos que ir al sótano de la mansión luego irán a donde yo voy yendo por los mismos lugares porque en el momento de grabar el vídeo estaba más confundido que yo haciendo la segunda parte de armas de la peor a la mejor y bueno ya que lleguen tendrán que colocar un portal para luego entrar y a este lado estará jacks que para conseguirlo solo tendrán que acercarse a la pared para el segundo secreto tendrán que ir a donde yo voy ya que estén aquí tendrán que poner cualquier vehículo en este caso yo usaré esta moto ahora tendrán que ir recto y luego irán al lado izquierdo donde verán el árbol y esta galleta que lo tocarán para conseguir la esquina amarilla ahora para el tercer secreto tendrán que ir al mapa de elite squad luego tendrán que ir a esta parte del mapa para esto tendrán que tener listo la cosa esta de los emotes para luego poner el emote de acostado en esta caja de acá y así ya tendríamos el lobo para el cuarto secreto tendrán que ir a misty town una vez dentro tendrán que ir a esta casa verde con el tejado roto donde afuera habrá esta camioneta azul y miren acá adentro tenemos un gato rosado para esto tendrán que hacerse lo más pequeño posible con los portales luego pondrán un portal a donde está el gato y luego colocarán un piso abajo del portal y así tendrían a su gato rosado ahora para el quinto secreto tenemos que ir al mapa race 2 una vez dentro tendrán que poner un avión y tendrán que buscar esta montaña delgada y acá atrás de esta montaña estará esta foto del jumbo hosh pero cocodrilo si eso es un cocodrilo de un vídeo de chicken gun y ahora para el último secreto tenemos que ir al mapa island ya dentro tenemos que ir cerca de este barco luego pondrán algún vehículo y solo tendrían que ir recto y acá tenemos una isla donde estarán los pingüinos de este meme y bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy dejen su like si les gustó el vídeo y si les gusta mi contenido suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo adiós y